Gracias a Dios que lamentan las fiestas, todo ha estado en paz, no hemos tenido ni amenazas, no hemos tenido ninguna incertidumbre en ese sentido. Lógicamente si la situación se llegara a agravar en estos días, pues sí las ponen en peligro las fiestas. Claro que sí, porque no vamos a exponer a nuestras familias a que acudan a un evento cuando hay una manera de otra. Pero hasta el día de hoy están todavía, todo está planeado, lo que está exactamente estipulando el bando se van a realizar las mismas actividades, por eso es que nos preocupe esta situación y por eso es que exigimos que se nos ponga especial atención aquí en la región de Tierra Caliente. ¿Alguien más quisiera comentar algo? Muy bien, bueno, pues muchas gracias a todos los medios de comunicación, sectores y organizaciones, gracias a nuestro diputado federal, diputado local, al presidente de las asociaciones, gracias, tecnológico, rico, muchas gracias Cana Sintra y a los ganaderos también, muchas gracias a su compañero y amigo Ricardo. Entonces, enhorabuena, muy buenas tardes para todos.